Gracias, presidenta. Bueno, señorías, voy a realizar mi pregunta en un solo turno de intervención porque, la verdad, no valen debates estériles y quiero, verdaderamente, respuestas concretas. Señorías, tras 11 años de promesas incumplidas por parte del Partido Popular, el consejero de Sanidad se despachaba el pasado 30 de octubre anunciando un cambio de paradigma en el modelo de atención radioterápica. Pero, para el asombro de toda la ciudadanía segoviana, que esperaba una respuesta razonablemente responsable del consejero de Sanidad, comete el grave error de anunciar solamente la instalación de la unidad satélite de Ávila, obviando al resto de las provincias que se encuentran en la misma situación con una estrategia de enfrentar territorios irresponsable y vergonzosa. Usted, consejero, vuelve a menospreciar a la ciudadanía segoviana y a incumplir el compromiso adquirido con la Asociación contra el Cáncer de Segovia. Esta decisión, y usted lo sabe, es una decisión de política caciquil en un momento preelectoral sin tener en cuenta los intereses de las personas, sino los de su propio partido. Y, en sanidad, estas decisiones son muy graves, porque no estamos hablando de kilómetros de carreteras, estamos hablando de personas, de personas con cáncer, de sus familias y de sus tratamientos. Y ahora, para más desfachatez, el que se supone el presunto candidato a la Junta, el señor Mañueco, vuelve a prometer lo mismo que Herrera hace 11 años. Pero, ¿se creen que somos tontos? Que la ciudadanía les da un cheque en blanco para que ustedes, señores del Partido Popular, hagan y deshagan lo que les venga en gana. Además, Castilla y León no merecen un gobierno en la Junta que miente. Mire, consejero, hoy tiene la oportunidad en sede parlamentaria, que es donde se cumplen los compromisos, de explicar de una vez por todas, sin mentiras y con rigor, los plazos de instalación, los plazos de puesta en funcionamiento, el presupuesto necesario y las características de la unidad satélite de Segovia. Bien sencillo. ¿Cuándo se va a instalar? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y con qué presupuesto? Y, por favor, míreme a los ojos, dígalo alto, claro y creíble. No caben más excusas ni ponerse de perfil. No nos van a engañar más. Hoy, martes, 13 de noviembre, es la fecha marcada. Y miren que han pasado 11 años, vergüenza les debería dar para que usted asuma su responsabilidad y adquiera un compromiso tangible y real con la Unidad de Radioterapia para Segovia. Si es incapaz de asumir dicho compromiso, señor consejero, váyase, no espere a mayo. Si, por el contrario, su compromiso es firme y real, desde el Partido Socialista, como venimos haciendo desde hace muchos años, seguiremos trabajando para que entre todos y entre todas consigamos, con la mayor urgencia posible, que se implante la unidad satélite de radioterapia en el Hospital de Segovia. Si lo conseguimos, habremos hecho un gran trabajo conjunto resolviendo los problemas de las personas, que es para lo que aquí estamos. Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. No lo he terminado de entender, señoría. Empieza usted a decirme que no quiere debates, que no quiere respuestas concretas. Y después, ya, ya. Señoría, señora Gudiez, ¿ya ha preguntado? Deje que sea ahora el consejero el que conteste. No, no, no lo puede explicar, es que ya se acabó su turno. Él tiene que contestar. Señoría, sí le ha entendido y usted sabe que ahora tiene que guardar silencio. Continúe, consejero. A mí lo que más me interesa y me preocupa es una cosa que ha dicho usted, que estamos hablando de personas. Y estamos hablando de personas con cáncer. ¿Y sabe usted lo que me preocupa a mí? Más que el debate territorial. Que ya sé que ustedes parece que no tienen una política para Castilla y León. Parece que lo que tienen son trozos de política para Ávila, para Segovia, para no sé qué. ¿Sabe usted lo que me preocupa? Señora Martín, la llamo al orden. Que estamos hablando de personas con cáncer. Y eso quiere decir que estamos hablando de curación o no del cáncer. Que estamos hablando de recidivas o no en personas que tienen cáncer. Eso es lo relevante. Eso es lo relevante, señoría. Y no otra cosa. ¿Por qué hemos tomado, de acuerdo con los expertos, la decisión de iniciar una nueva planificación sobre las unidades satélites de radioterapia? Se lo repito. Creo que lo puede usted entender. Porque en este momento, una vez que se han reforzado ya algunos servicios, es posible seguir garantizando los mejores resultados y al mismo tiempo la accesibilidad. Y eso está ocurriendo con el refuerzo y la mejora que se ha hecho en el Hospital de Salamanca. Eso va a ocurrir en los próximos meses con el refuerzo que se está haciendo en el Hospital Clínico de Valladolid. Que va a ser la unidad de referencia de la unidad satélite de Segovia. ¿Y sabe usted por qué no queremos hacer experimentos con unidades en el Hospital de Segovia? Porque una unidad satélite, y eso creo que lo podrá entender, lo es satélite de una de referencia. Y no queremos tener dos unidades mediocres, una mediocre y una muy pequeñita, porque no estaremos garantizando, insisto, los resultados en el tratamiento de radioterapia frente al cáncer. Y le puedo decir una cosa, le puedo decir una cosa. Muchas personas de la provincia de Segovia a mí me han planteado algo que me ha preocupado. Nosotros estamos contentos, y algunas las conoce usted muy bien, estamos contentos con el tratamiento que recibimos en el Hospital Clínico de Valladolid. Solo pedimos una cosa, que si se instala en Ávila, también se haga en Segovia. Fíjese usted qué debate suscita usted y qué estoy planteando yo. Garantizar el mejor tratamiento frente al cáncer en el momento en que podamos y hacerlo con la mejor accesibilidad posible. Esa es la diferencia, señoría. Una cuestión territorial, local, que en mi opinión no tiene en cuenta los resultados que debe ofrecer la sanidad pública a los pacientes con cáncer. Sino abrir un debate territorial. Muchas gracias.